Ustedes son valiosos, tengan la edad que tengan Suéltela muchacho, titula usted señora No es necesario tanta bicicleta Si como está la sueña más de uno No es un pecado pasar de los treinta Por lo contrario está a sus pies el mundo No necesita someterse a dieta No es requisito cometer lo absurdo Para estar bella, si al momento de amar Que vale más la vanidad o la experiencia Poder actuar bajo la luz de la conciencia Señora por usted no aguanto más Quiero hacer parte de su vida Señora rompa con la soledad Olvídese de sus medidas Y siéntalo linda hermosa que está Señora, sus dotes de Señora, despierta mis pasiones Y la naturaleza de su abdomen Me lleva, señora, a que me enamore de usted más de lo normal Ahí es donde yo le entrego mi corazón Señora, por usted no aguanto más Quiero hacer parte de su vida Señora, rompa con la soledad Olvídese de sus medidas Usted, señora Usted, señora Usted, señora Usted, señora, a que me enamore de usted más Usted, señora, a que me enamore de usted más